A las colegas en el estudio y a los televidentes que a esta hora nos sintonizan. Pues como pueden apreciar, ya comienzan a sentirse los fuertes vientos asociados con Irma acá en el litoral habanero. Me encuentro en la calle Efe, muy próxima a las instalaciones del Ministerio del Turismo. Y a esta hora, este es el panorama que se divisa en el área. Fuertes vientos, fuerte oleaje. Y ahora quisiera compartir con ustedes algunas de las impresiones de los locales, cómo se han preparado y cuáles son sus perspectivas en torno a la llegada de Irma al territorio nacional. Yolanda, ¿cómo se han venido preparando acá en la barriada del Vedado ante la proximidad del huracán Irma? Bueno, como tú ves, pues en varias ocasiones ha entrado y el agua cuando es poca, pues no llega a entrar. Pero como ahora han dicho que pueden ser severas, pues hemos ya preparado todo esto que estás viendo. Que esperamos que con esta barricada que hemos hecho aquí, que hemos hecho, no, que hizo el compañero, se solucione la entrada del agua y que no entre a mi casa, que por supuesto es en bajo. Además, bueno, claro, las cosas un poquito que tiene más valor, también las hemos subido. Todos los vecinos nos han ayudado mucho. Esto es una zona que siempre, casi siempre es afectada por la penetración del mar. Ayer nos mandaron un camión bomba para estupir todas las alcantarillas, que estaban bien estupidas todas las aguas albañales. Y ya con disciplina, viendo las orientaciones de la defensa civil, tratando de asegurar los bienes, las casas en bajo. Y nada, para adelante, con disciplina sobre todo, pasaremos el ciclón. Desde el comienzo de esta mañana hemos estado preparando, sobre todo en la parte de evacuar toda la casa, hacia lugares altos que tenemos ahí mismo ya, que hemos creado en la casa. Ya salimos por la mañana bien temprano a buscar largos alimentos, por si empeore el tiempo, y así poder pasar todo el tiempo que se demore este fenómeno. No sabemos hasta ahora qué va a pasar, pero bueno, ya estamos preparados, esperando que entre a ver qué es lo que va a pasar. Estamos preparados porque también estamos acostumbrados ya por la cercanía que tenemos al mar y todas las penetraciones, pero esto se espera bien fuerte. Esperemos que, bueno, que sea como siempre hasta ahí, pero lo que veo es mucho aire, que es lo que agrava también la situación. Y si llueve y aire y el mar entra, entonces es más complicado todo. Pero bueno, creemos estar preparados, vamos a ver. A pesar de la humildad que se respira en las calles, lo protegido que uno se siente aquí con toda la información que nos llevan dando desde hace varios días. Estuvimos en Trinidad e igualmente allí también hay muchísima información acerca del huracán. Y sobre todo es la protección con el ciudadano. Hay aquí como mucha solidaridad entre todo el mundo y de hecho, bueno, tanto ambulancias, como vemos protección civil y demás, están muy, muy, muy en contacto con la gente de lo que es la ciudad. Muy bien, la verdad. Nos sentimos como muy respaldados aquí, muy tranquilos. Bueno, y esto es todo hasta el momento. Espere más información en próximos contactos. Yo soy Armando Gala y me despido. Y regreso la señal a los estudios centrales del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.